Entonces yo también soy como una spokesperson para las campañas que en Latinoamérica y campañas afuera del mundo, dando información a la gente que aún no sabe de qué se trata de VIH, ni siquiera la diferencia es tener sido VIH. Para mí parece bien importante. Yo tengo 22 años y nos puede pasar a cualquiera. No lo sabemos. Diana, tu perspectiva como personalidad del mundo de la belleza y de la moda sobre la crisis económica actual, ¿cómo podría afectar la moda, la belleza desde tu perspectiva que lo has vivido en este año de Santa Crisis? Yo creo que no solamente está afectando la belleza, está afectándonos a todos en general. Entonces, un poco más que la belleza a la familia, al trabajo, a la vida cotidiana. Yo digo que nada, como decimos nosotros, latinos, para adelante y para atrás y para coger impulso. Así que esto ha sido más bien como un apoyo, como una base que tenemos que tener nosotros para seguir trabajando y para seguir dándole conversos todos los días. ¿Cómo se ha tenido que hacer en tu familia o tú a este proyecto en tu mediatra? Mira, nosotros nunca hemos sido tampoco una familia de clase media alta. Hemos sido una familia siempre de clase media. Así que ahí nos estamos manteniendo. Mi mamá, mi papá trabaja, mi hermana trabaja, yo trabajo, todos trabajamos. Así que poquito a poquito ayudamos a casa. Vas a entregar los premios el próximo domingo de golf. ¿Sabes jugar golf? No, pero yo vengo a prender el porcentaje. Vamos a ver si me tomo golf. Bueno, tienes buenos maestros aquí. Ahí al lado tienes buenos maestros. Sí, vale, estoy bien contenta. Nunca, nunca había tenido la oportunidad. Así que yo hago el intento a prenderlo. Claro. Yo trato. Tengo la agenda de Diana para todos ustedes. Mañana a las 10 de la mañana.